¡Muy buenas noches! ¡Feliz domingo! Bueno, espero que os hayáis pasado como el día yo, como yo, cambiando relojes y un reloj y otro reloj, que es el del microondas, que es el del horno, que es el de la nevera, que es el de la cafetera, que es el de un coche, que es el del otro coche, que es el... ¡Una puta locura! Con el cambio del horario. Y encima ahora, claro, resulta que es que ahora el mercado nos cerraba a la una, ahora resulta que ya nos cierra a las dos. Resulta que la vela de las nueve ahora es la vela de las diez. Y la vela de las trece horas es la vela de las catorce horas. Nos están haciendo la pecha un lío, porque ahora la de las diecisiete y la de las dieciocho. ¿En qué quedamos? Así no es posible. Y si mañana me levanto pronto, es de noche. Y ahora resulta que estaba yo aquí tan contento y digo, de repente digo, hostia, qué pedazo de hora es, está anocheciendo casi a las nueve de la noche, pues jodó, es que te vuelve loco. Esto te vuelve loco. A mí que me digan que con esto se ahorra, yo no me creo nada. No me creo nada. Y hablando de ahorrar, con el tema de la energía, hay algo que, bueno, una de las ingenierías con las que he trabajado en solar, decíamos cuando, bueno, antes de que se aprobase este real decreto, ¿vale? Y decíamos, vas a ver cómo va a haber algún problema con la energía y tarde o temprano cambiarán las leyes. Y sobre todo de todos estos verdes, porque te van a echar a ti la culpa. Es decir, tú tienes placas solares, cosa que está muy bien, ¿vale? Ya os digo que las placas solares, bien dimensionadas, bien puestas, en cinco años las tienes amortizadas, incluso menos al precio que tienen ahora. Y también depende de tu consumo, evidentemente. Yo hablo de una casa en la que se gasta luz, pues bueno, en mi casa se gasta luz bastante. Y bueno, eso lo amortizas muy rápido y luego tienes 20 años de luz gratis después. O sea, por lo menos, como mínimo. Entonces, es una muy buena inversión. Pero, ¡ay, amigo! ¡ay, amigo! Pero, ¿qué va a pasar? Pues posiblemente, yo tengo excedentes, ¿vale? Continuamente tengo excedentes, eso es seguro. Porque muchas veces no estoy consumiendo todo lo que están generando. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Hasta hace poco la ley antigua decía que no te podías tener un inyector a la red, que tal, que bueno, una serie de mierdas, ¿vale? Ahora puedes inyectar a la red, el sobrante. En teoría, te lo pagan, tal. Pero, te lo pagan, bueno, con nivel cero. Es decir, que nunca te van a pagar, te van a descontar de tu tarifa. Pero, ¿qué pasa? Que dentro de poco dirán, a ver, ustedes todos tenemos que empujar aquí y todo el excedente de las placas solares, usted no puede guardárselo. A no ser que sea usted una vivienda aislada. Y mucho me temo que eso va a ser lo que va a pasar. Se están instalando generadores por todo el país y tarde o temprano todo ese excedente, en vez de descontártelo a ti de tu enganche normal o tal, va a ser gratis. Va a ser gratis. Y va a ser un acuerdo al que lleguen por ley con las... Pero lo que no sé es hasta qué punto la propiedad privada va a poder hacerse. Pero bueno, es que estos gobiernos que la propiedad privada se lo pasan por el foro de los cojones y que pueden decir que, bueno, pues que no pasa absolutamente nada, que es una necesidad y que, como tal, tienes que cumplir con ella y si no eres malo, malísimo. O sea, ahora ya te están diciendo que si consumes de más, ya le estás haciendo a Putin. Vamos, le estás pagando la guerra tú, prácticamente. Con lo cual, bueno, pues ya lo iremos viendo con los años. Espero que no sea así, espero equivocarme, ¿no? Pero bueno, vamos a... A ver, hoy decía yo, digo, ostras, tenemos relojes por todos lados, pero al final luego nunca tenemos tiempo, ¿eh? Qué asco, qué mal, qué sociedad más mala. Y lo más cachondo ya no es el tiempo. A mí me hace gracia ahora que se está hablando de la subida de tipos de interés, ¿no? Pues para que... para frenar el consumo y que, bueno, todo ese índice de precios de consumo que ha subido tanto, ¿vale? Toda esa inflación, bueno, pues frenarla. Pero es que son unos cabrones, es decir, durante muchos años se han estado generando una sociedad consumista y ahora quieren que esa sociedad... De hecho, incluso nos hicieron creer o intentaron hacerlo, claro, que la crisis de 2008 ya en 2010, 2011 ya se había pasado y que no pasaba nada y que todo era fantástico para que se siguiera consumiendo. En vez de educar a la gente, ¿vale? Oye, para un poquito con el consumo, el ahorro es importante, guarda para cuando no haya, que luego viene la vaca flaca si pasa lo que pasa. A ver, todos hemos sido jóvenes, hemos vivido esto, ¿no? Pero si por lo menos te lo enseñan, ya sabes que es algo que está ahí. Ya sabes que es algo que está ahí. Entonces... Bueno. Y sin embargo, ahora quieren hacer que toda esa sociedad, desde los más mayores hasta los más jovencitos, y sobre todo los más jovencitos, pues los más mayores nos adaptamos. Es decir, yo si tengo que comer espaditis todos los días no tengo ningún problema. Me gusta la pasta. Me gusta bastante la pasta. Quien dice, para ti dice, arroz, dice legumbre, dice, mira, como de todo, entonces no tengo ningún problema. Pero que sé que yo he pasado épocas en mi casa, ¿vale? En la que, pues, no se podía comprar Coca-Cola y no había Coca-Cola o no se podía comprar lo que fuera y no había lo que fuera. Ya está. Punto pelota. Ya está. Al presupuesto se adaptaba a todo el mundo. Pero yo no sé hasta qué punto las nuevas generaciones no van a frustrarse mucho con todo esto, con todas estas cosas que les ponen continuamente delante. Y si no, va a haber una bajada brutal de la calidad para poder vender a precios bajos y que la gente pueda acceder a todas estas cosas. No lo sé. No lo sé. Ya veremos a ver cómo va funcionando nuestra sociedad. Lo iremos comentando. Esperemos que estemos aquí todos juntos y felices pudiendo hacer estas cosas. Bitcoin acaba de meter un pequeño latigazo hacia el norte, o sea, hacia arriba. 3% está bien. Las cosas molan. Vamos a ver también un poquito cómo nos traiciona el RSI porque ha habido gente que no termino de entender, no veo tal. Vamos a ver un poquito de él. Una cosa por encima. Vamos a ver los posibles movimientos que podemos observar en Bitcoin a lo largo de estos días con esa barrera que tenemos, cómo solventarla, si la solventamos, cómo puede ser y si no la solventamos, cómo también puede ser. Pero bueno, eso lo tenemos más fácil, pero yo creo que prefiero empezar la semana siendo positivo. Es decir, si vamos a romper esa barrera, cómo deberíamos de romperla y qué signos nos pueden decir que la podemos romper. Así que, y bueno, las peticiones que habéis hecho son poquitas, pero bien, para hacerlo más rápido y enfocarnos un poquito en esta micro clasecilla, ¿vale? Así que, venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder mogollón de cosas que molan un montón. ¡Mira Bitcoin! ¡Olé! ¡Vámonos, señores! ¡Vamos, que nos vamos! Está en una sobreventa importante, ahí, en cuatro horas. Fijaros, ¿eh? ¡Taca, taca, 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 taca! ¡250 millones de pesetas! Bueno, pues ahí está. Tocando, rompiendo, ¿veis que aquí como rompió también? Y luego se vino abajo, pues no, pues yo os lo he dicho hasta mañana, no va a haber movimientos para fastear a cortos, luego fastear a largos y luego a lo mejor ya empezamos a romper. Pero, justo, 46, 574. Fijaros, yo no me invento nada, es que esa línea roja lleva ahí con nosotros ¿cuánto tiempo lleva? Ni se sabe, pues justo ahí, ¡pau! Y de repente, me voy para atrás. ¿Por qué? Pues vamos a verlo, vamos a verlo, porque esto es lo importante, esto es para lo que, para lo que, hemos estado trabajando todo este tiempo, hemos estado esperando, hemos estado aguantando aquí, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Primero estamos previos a la media de 200, es importante, la zona en la que estamos es brutalmente importante, estamos rompiendo, ¿vale? Esta zona de máximos anterior, estamos tocando ahí, es domingo. Cuidado, cuidado, porque, en los futuros de CEME, cerraron en 44.000 y pico, vamos a ver cuánto es el pico, en cuatro horas, 44.790, 434.800, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí cerrado, un poquito por encima de lo que marca, aquí en diario, bueno, no está mal, y nosotros estamos en 46.000, entonces, es probable que ahora se nos venga abajo y ya tenga, haga lo que tenga que hacer. En cuanto a un dibujo en diario, ¿vale? Y vamos a dibujarlo en diario, creo, creo, que posiblemente, hoy no, mañana, ¿vale? Podamos tocar, ir a tocar la medida de 200. Pam, hacer una cosa así, y creo que en estos días lo ideal sería tontear un poquito aquí en la zona. Una vez que hayamos tonteado unos días, yo he dibujado muchos días, demasiado, ¿vale? Pero ya sabéis que no sé dibujar. Vamos a intentar otra vez, venga. Una cosa así, venga, 200, tal, y tocar ahí un poquito, ¿vale? Es, pam, pasar y apoyarnos por encima y acumular otra vez. Es decir, lo que hemos estado haciendo en cuatro horas, aquí, ¿veis? Subo, acumulo, incluso retrocedo. Subo, acumulo, retrocediendo también un poquito. Subo, acumulo, el fin de semana está muy bueno y rompo, ¿vale? Entonces, ¡ay, qué feo, eh! ¡Qué mal dibujo! Entonces, ahora de que se trata de romper la zona o acumular por debajo, ¿vale? Lo ideal es acumular primero por debajo, justo pegaditos, dos, tres días, yo que sé, lo que sean, ¿vale? Romper y volver a acumular. Esto en diario, antes de llegar a esta zona. La zona de 50, 51, ¿veis que me he quedado en 50 en esta zona aquí acumulando? Si acumulásemos aquí debajo y rompiéramos, nos iríamos a 70 y tantos, pero, ¡oh! Podemos tener una falsa salida, me explico, ¿vale? Me voy a explicar, porque es importante explicarse. Semana. En vez de esto, vamos a poner directamente, bueno, no, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo con el doling one, que narices. Hay que hacer publicidad de lo que no vende, que lo dice mi mujer, que soy muy malo vendiendo. Entonces, media de 50, justo estamos en ella, ¿vale? Esta es la que tenemos que romper. Deberíamos de cerrar la semana por debajo de ella y luego atacarla. que no se vuelva esto loco hacia arriba porque podemos hacer una falsa salida roja hacia abajo, ¿vale? Estamos en un momento de verdad que puede ser hasta histérico, digo histórico, ¿vale? Hasta histórico, importante, a ver, más importante es la media de 50 en semanal de lo que es la de 200 en diario, aunque nos puede dar, esta es la que nos puede dar una ducha de realidad en un momento dado, ¿vale? Pues es la que nos diga pum y nos vamos otra vez para abajo. ¿A dónde? 41, 42, tampoco creo que fuera a hacer la bofetada muy grande. Si fuese una bofetada de ir a la parte inferior del canal, a la zona de 36, ojalá, ojalá, ¿vale? Pero de momento no lo veo. El objetivo real de todo esto, ¿vale? Tenemos que pensar, tenemos que poner el foco un poquito más amplio, ¿vale? Vamos a ir a puntos que son importantes de verdad. ¿Dónde está el objetivo real? Aquí. Toque, toque y toque en nuestro querido RSI, ¿vale? Que es del que vamos a hablar ahora. Cuando toque la zona, fijaros que ahora mismo está entrando en zona de construcción el RSI, o sea, vamos a ampliarlo, fijaros, esta línea de puntos marca el 50% del RSI y justo esta semana lo hemos atravesado, ¿vale? Lo normal es que una vez que lo atravieses te vuelvas a apoyar en él. Esto es lo normal, ¿vale? Y veis aquí cómo se apoyó, pum, y rebotó. Pues aquí lo normal es que pases y te apoyes. Una vez que te apoyes, bum, para arriba. Entonces, puede que nosotros en precio veamos una falsa salida, pero el que va a mandar va a ser este señor. Estamos en zona de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora puede subir mucho el precio y poquito el RSI, con lo cual nos queda un margen bastante bueno para esta línea de tendencia, que es de la que yo no me fío. Yo no es una cosa de las medias, porque las medias vuelvo a repetirlo de siempre. ¿Quién hace las medias? Los precios. No hacen precios las medias. Las medias hacen, o sea, los precios hacen las medias, ¿vale? Entonces, esto es importante. No pensar que es que no, esta media nos va a llevar. No, no, no. Nos lleva el precio y la media es la que va detrás. Por eso es uno de los indicadores que se llama de retardo, retardado. Veis que a veces se producen cruces y se enciende y se apaga, por ejemplo, el cruce negativo de aquí o de aquí, ¿vale? O este positivo de aquí se te puede encender o apagar dependiendo de si está pasando la media, si se está cruzando o no está cruzando. Entonces, son indicadores retardados. Importantísimo tener esto muy en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con el RSI? El RSI nos traiciona. ¿Por qué nos traiciona? Porque el RSI, tener en cuenta que siempre va a hacer crecer el precio, si va muy rápido en la parte inferior, de 50 hacia abajo o de 50 hacia arriba, las cosas cambian mucho. De 50 hacia abajo, ¿qué significa? Que estamos en zona de destrucción. Lo haga como lo haga. Fijaros cómo, en este caso, ¿vale? Vamos a ver cómo esta subida y esta bajada que es menos pronunciada y menos profunda que la subida, pero sin embargo, los precios nos fueron prácticamente al mismo sitio. No hay una diferencia importante. ¿Vale? O sea, y sin embargo, la diferencia en el RSI es casi el 50%, es la mitad. Entonces, en la parte inferior baja muy despacio la línea del RSI, pero el precio baja muy rápido. En la parte superior, la línea RSI sube muy despacio y el precio sube muy rápido. Normalmente, cuando empezamos a ver dientes de sierra por encima de 50, vamos a dibujárselos, ¿vale? Pam, pam. Si yo veo esto en el RSI, ¿vale? Por encima de 50, esto va haciendo así, pa, 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 subiendo bastante, ¿vale? Mucho más de lo que marca aquí. Si yo veo hacer esto por debajo de 50, pam, 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 esto va bajando, pero también a velocidades tremendas, ¿vale? Ahora bien, vamos a borrar lo que hemos dibujado, lo más dibujo muy mal, yo lo sé. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces vemos este típico dibujo de ¡guau! estoy en sobreventa, voy a entrar, y hace esto, pim, pam, toma la casitos, y el precio hace ras, y luego hace pim, y dices, bala, ya nos vamos, toca 50, y esto empieza a subir, una cosa así, no tanto como sube aquí, y de repente hace pam, y hace ras, toma, otra vez, más abajo todavía donde estaba, y vuelve a hacer pim, y vuelve a hacer pam, y hace ras, ras, y baja bastante más de donde estaba, esto es el tema del RSI, ¿vale? Todas las caídas que haga por debajo de 50, son bastante mortales, todas las subidas que haga por encima de 50, son muy beneficiosas, ¿vale? Y me refiero en cuanto al precio, o ya la posición que tenga, si es corta o si es larga, ya depende de cada uno, entonces, es muy importante entender cómo funciona el RSI, y que es un indicador más, es decir, basar tus entradas en, no, estamos en sobreventa, con lo cual, aquí va a subir el precio, no, 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 el precio realmente, las entradas basadas en RSI son buenas, pero hay que tener en cuenta muchos más factores, y sobre todo, cuando hacemos así, en 50, pam, pam, me apoyo en 50, y vuelvo a empezar a subir, entrada, y hasta arriba, ¿vale? ¿Podemos entrar antes? Sí, por supuesto, pero no va a depender del RSI, el RSI nos va a decir qué intención tiene el precio, pero tenemos que verlo en el precio, tenemos que ver cómo están las medias, tenemos que ver cómo está el volumen, que ese sí es el rey, muchas cosas, ¿vale? Entonces, hay que, hay que valorarlas mucho más allá de lo que ha pasado, y entonces, ahora vamos a hacer una pequeña valoración, porque está pasando algo súper importante, pero que es bastante negativo para Bitcoin, voy a quitar todos estos dibujitos, porque si no, sí, sí, digo, y acabo de decir negativo, joder, ya no estás dando por culo, pues chicos, yo lo siento, yo no quiero dar por culo a nadie, pero, pero, todos sabemos que dentro de los exchanges, hay muy poquito, muy poquito Bitcoin, cada vez me queda menos, y hemos tenido una muy buena subida esta semana, pero, ¿qué ha pasado con el volumen, señores? ¿Vale? ¿Qué análisis ha pasado con el volumen? Hemos subido más, que la semana anterior, y encima el volumen ha bajado, habrá que ver, habrá que ver, tendríamos que venirnos aquí al BLX, ¿vale? BLX, apuntándolo, por si no lo tenéis, en semanal, que este es el que manda, esta es la media real de todos los exchanges, ¿vale? Aquí vemos el volumen de todos los exchanges, lo que bajé, lo vemos, ahora mismo estamos viéndolo, con un día anterior, es decir, hasta mañana no veremos cómo cierra hoy el día, ¿vale? Va con un día de retraso, entonces, ¿qué tenemos? Igual que el volumen está bajando, que, bueno, esto es a día sábado, realmente, lo de hoy y domingo no está aquí reflejado, ¿vale? Entonces, tenemos que esperar a ver qué narices pasa, mañana, para ver, valorar realmente esto, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta, de verdad, porque el BLX, es como el índice del dólar, el dólar index, pues esto es, esto es el Bitcoin index, ¿vale? El Liquid index, para Bitcoin, pues, es bastante importante tenerlo muy en cuenta muchas veces, de momento, de momento, si vemos, por ejemplo, estamos en Binance, vemos que sí, que hemos subido más que la semana pasada, estamos muy bien, está el RSI muy bien, pero el volumen está abajo, está más abajo, si vamos a, esto es en Coinbase, el volumen, bueno, más o menos se mantiene, como la semana pasada, posiblemente vaya a cerrar un poquitito por encima, ¿vale? Si vamos a Bitfinex, vemos que el volumen también ha bajado, con respecto a la semana pasada, y sin embargo, se ha movido bastante más, y aquí, en Bitstamp, que es el que tenemos, porque es el que tiene más historial, por eso tengo este gráfico hecho aquí, igual, ha bajado el volumen, ¿vale? Tenemos que tener esto bastante en cuenta, ¿vale? No es definitivo, porque a lo mejor resulta que la semana que viene, empieza a romper, si rompe esta media, y empieza a subir, ojo, porque esto se puede disparar, pero tenéis que estar muy atentos a la volatilidad, ¿vale? Vamos a dejar esto en diario, vamos a ver que, vamos a parar el Oling One, para no tenerlo, como el árbol de Navidad, el Oling One nos refleja muchas cosas, es muy bueno, pero, como mancha mucho la gráfica, bueno, prefiero no tenerlo encendido siempre, entonces, bueno, estaros muy atentos, porque vamos llegando a una zona de RSI, pues bueno, a ver si llegamos a una zona de suerte, pero, si hacemos este recorrido, tened en cuenta que vamos a estar llegando, más o menos a 51, ¿vale? Vamos a estar llegando a este punto de pivote, que realmente es un punto súper, súper importante, ¿dónde está? Vamos aquí, ¿vale? Tenemos en la zona de 48, 2, 8, 9, tenemos la media de 200, y es de verdad, creedme, que es muy, muy importante, el cruce que se va a efectuar de un par de días, ¿vale? De la media de 50 con la media de 100, es otro cruce muy importante, que nos indica cosas muy positivas, es importante que sigamos con un volumen más o menos decente, y que, bueno, a ver qué tal se comporta el volumen semanal, tened en cuenta que toda esta zona, fijaros, vamos a marcarle un rectángulo, más o menos desde aquí, ¿vale? Hasta aquí, todo esto, es una zona de resistencia, ¿vale? No sé decirle que el texto me lo ponga a la derecha, ¿vale? Todo esto es una zona de resistencia, estamos intentando atravesarla, ¿vale? Y lo ideal es ahora reposar, lo que hemos estado dibujando, ¿vale? Reposar por encima de esta zona de resistencia, pero por debajo de la resistencia dinámica, ¿vale? Dos, tres días, lo que sea necesario, ¿vale? Una vez que hayamos reposado suficiente, respirar, bam, ir a por el TP1, y volver nuevamente en esta zona, a consolidar. Si hiciésemos eso, a lo mejor conseguimos pasar esta zona, que es la para mí, es la más importante, ¿vale? Junto con confirmar, en la media semanal de 50, ¿vale? Que hemos estado viendo, por encima, porque no es solo la pente pasarla, es que hay que pasarla, la semana que viene hay que cerrar por encima, y que la siguiente empiece a confirmarnos ya, a decir, vale, ya estamos ahí. Bueno, importante que le, por eso yo prefiero esta semana cerrar por debajo, para la semana que viene, atacarlo de una forma diferente, son esquemas distintos, parece que es lo mismo, pero no hay guay, es lo mismo, fijaros, fijaros aquí, mirad cómo nos quedamos, al borde de la de 50, incluso nos fuimos para abajo, pero cerramos bastante cerca, aquí, volvimos otra vez a atacarla, nos apoyamos en ella, fijaros, o nos volvimos a apoyar, o sea, todo esto es un proceso, de asentamiento correcto, de la, de la, del movimiento que se está haciendo, ¿vale? Movimiento positivo, pero atravieso, me apoyo, vuelvo a subir, vuelvo a probarlo, y ya me vuelvo, me voy para arriba, pues eso es lo que tenemos que hacer en semanal, asentar bien la posición, porque si no, como la perdamos, estamos muy, o podríamos estar bastante jodidos, ¿vale? Definitivamente jodidos, no, no, no tiene por qué, para nada, ¿vale? Pero, bueno, históricamente, lo que hemos hecho, ¿vale? Y sé que soy un poco cansino repitiéndolo, vamos a volver a verlo, para que nadie se lo olvide, es que, claro, veréis, ¿qué está diciendo el Holbaikeno? El Holbaikeno dice sus cosas interesantes, fijaros, ¿vale? Que aquí hemos perdido 50, casi no hemos llegado a tocar 100, hemos estado en la zona, y retesteamos 50, ¿vale? ¿Qué ha pasado anteriormente? Y por eso, a mí me duele, pues que perdimos 50, lo retesteamos, lo fuimos a 100, y lo fuimos a 200, ¿qué pasó la vez anterior? Pues 3 cuatras de lo mismo, 50, 50, perdemos 50, intentamos ir arriba, ni siquiera llegamos a retestear, perdemos 100, ¿y dónde nos vamos? Estos dos apoyos, aquí, a la línea amarilla, que es la de 200, que pasaría más o menos por esas zonas en ese momento, ¿vale? Luego ya, llegamos a la de 200, ya, pues eso, tocar, toquetar un poquito en la zona y para arriba, pero es un periodo bastante largo en hacer suelo, Fijaros que aquí estuvo desde el 19 de enero hasta el 21 de septiembre, nueve meses haciendo este suelo, esto es semanal, evidentemente de aquí, 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 aquí hay bastantes trades, ¿vale? Pero, cuidado, son nueve meses, aquí, haciendo suelo, ¿vale? La vez anterior, esta no fue tan jodida, llegamos aquí, y desde el 8 de diciembre hasta febrero, ya que salimos para hacia arriba, aquí fue muy poquito, un mesecito, apenas, un mes y medio, más o menos, más bien, bueno, haciendo suelo en esa zona y luego ya para arriba, ¿vale? No hace falta ser tan catastrófico como lo hizo ahí, pero, esto es la parte, recordar la crisis del bicho, ¿vale? Que venimos media de 200 y para arriba, pues bueno, de momento espero que eso se retrase bastante, porque estamos en 21, no llegué a 21.000 todavía a media de 200, pero eso es lo que ha pasado, Yo simplemente, os digo lo que ha pasado, lo deseable es cerrar al borde de la de 200, y luego ya pasar por encima, y si podemos romper el máximo de este canal paralelo, que tengo aquí dibujado, sería ideal, si no, si no puede, se vendrá abajo, tendremos la semana que viene una vela que toca y se viene abajo, y seguramente pues tendremos un toque, a la parte inferior de ese canal, o zonas similares, ya veremos, no tiene por qué bajar hasta abajo, también puede hacer, hago una falsa alida, y luego vuelvo a intentar entrar, y está ahí tocando, trae los cojones un poquito en esa zona, ya lo veremos, pero, simplemente que sepáis eso, ¿vale? los movimientos que podría hacer, en cuanto a la dominancia, ¿vale? detalle bastante importante, ha subido, vamos a ver cómo cierra, porque la he estado, todavía quedan dos, tres horas, tres horas largas, ¿vale? entonces ahora 53, podría intentar caer, de momento está, veis que este mínimo, es inferior a este otro que hizo aquí, y bueno, pues parece que quiere empezar otra vez, a intentar recuperar un ataque, a la zona de 43,3, que es la zona de la línea amarilla, vamos a ver, vamos a ver si lo consigue, o si no lo consigue, eso no sería bueno para las altcoins, a Bitcoin, le afectaría dependiendo, del dinero que entre, y de las medidas que rompa, ¿vale? en principio, está todo, tremendamente alcista, pero va a depender, de cómo se reaccione, entre lunes, martes, ya tenemos que saber, esa ruptura total, ¿vale? hoy, ahora mismo está haciendo una de mosqueo, pero lo normal, es que retroceda, a cerrar el gap, que está abriendo, con los futuros del CME, y a partir de ahí, bien, pero ¿qué pasa con el Total Market? fijaros, ya estamos en los 2 billones, ahora vamos a recordar, que cuando estábamos en esta zona, decíamos, podemos subir hasta este punto de pivote, y luego hasta este, para llegar a los 2, ya estamos en ellos, se produjo el cruce mágico, y ahora, veis como la EMA 20, va por la de 100, la de 50, ya está apuntando arriba, ¿vale? y oye, yo no digo nada, pero simplemente, llegar, aquí, a 2,14, o a la media de 200, igual, es otra que nos puede dar, ducha de realidad, ¿vale? puede coincidir, o no, con la de diario de Bitcoin, eso va a depender, de la cantidad de dinero que entre, pero son las que, a mí, me dan bastante respeto, por experiencia, no es por otra cosa, por experiencia, ¿vale? lo que pasa que sí que es verdad que aquí, la perdimos, retesteamos, y nos mandó al infierno, intentamos llegar a la zona de infierno, infierno, volvemos a subir, ya veremos a ver si nos vuelve a mandar al infierno, o, un intermedio, ¿vale? o un intermedio entre el infierno y el no tan infierno, ¿vale? en cuanto al oro, pues igual, sigue plano, todavía hasta que no habrá los mercados, no se moverá de una forma más clara, un 0,19 que no es nada, el resto de valores, veis que de acciones, que están más bien para ellos, quitando Coinbase, y Rayscale, que bueno, tiene un poquito de porcentaje, ahí, y ya está, o sea, no hay más, ¿cuánto a las altcoins? Cake, Dios mío, 7,88, ¿quién no le iba a decir hace nada, que estaba en 5, casi ahí, llorando, diciéndome, cago en todo, el puto caque, que no tira para arriba, pues sí, está tirando para arriba, y muy bien, poquito a poquito, ¿qué tenemos en el lado positivo? Digibyte, madre mía, Digibyte, ¿qué ha pasado? ¿pero qué ha pasado, hijo de mí, de mi arma? Pues lo que os he dicho, que esto iba a ir poco a poco, pum, el disparo de una, luego el disparo de otra, el disparo de otra, y esto está disparando para todos lados, sin saber para dónde, mira, Filecoin, aquí intentando, igual, salir disparado, un 14%, tremendo, bueno, con el ZRX que ya lo hemos visto, VR un 20%, está tremendo, ¿vale? Está muy, muy bien, rompiendo por encima de la media de 50, que rompa ahí, cuidado con todos estos FOMOs, ¿vale? Porque todos estos FOMOs, ya sabéis que el mercado, para sacarte y menear el árbol, lo que necesitas son precisamente FOMO, y FOMO sobre todo de altcoins, que la gente gana bien en altcoins, lo mete en bitcoin, y de repente hace, pa, y se va para abajo, liquida a gente, entra gente en pánico, vende y luego, pa, se va para arriba, entonces, estaros muy atentos con estas cosas, pero fijaros, ¿cuántos hay por encima del 10%? ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro poquito peloto! ¡6, otro 10% con SIS! Hay la zona de resistencia, que en realidad se pone soporte por resistencia, ¿vale? Pero claro, es que me da por saco estar cambiando todo el rato, ahora para abajo, ahora para arriba, pues es la resistencia, que tiene que romper, antes de llegar a la zona de 100, así que muy bien, ya la dejamos como soporte, porque como ya la ha pasado, ahí se queda, no tengo que volver a cambiarla, mejor, fijaros, bet, 11,82, había gente que decía, ¡guau! ¡Mira qué bien, que me he podido ir a precio de salida, por lo menos no he perdido dinero, pero me la he quitado encima! Pues bueno, enhorabuena, de todas formas, bet es de las que se pueden holdear, ¿vale? A mi modo de ver, oye, eso depende de cada uno, Badger también, Chile hizo otro 10%, Alfa, Zilica, Zilica, o sea, sale un 10% y sigue ahí, sigue para arriba, qué marda, tira para arriba, así a Coin, Bitcoin, si seamos visto, trias, 10%, señores, con trias, a la media de 50 que se va, vamos a ver así de una forma rápida, las que me habéis pedido, antes de pasar las altcoins contra el, contra el, Bitcoin, una es GMT, vamos a ponerla por símbolo, porque si no me voy a perder, GMT, subiendo un 0050, es que GMT ha subido un huevo, es decir, fijaros que tiene una zona de máximos, la que ha tocado varias veces, vamos a ponerle aquí, pero GMT está desbocada, ¿sabes? o sea, vamos a ponerlo como resistencia, veis que es el máximo que marco, resistencia, resistencia, aquí no ha podido, aquí no ha podido, bueno, pues está en una zona de toma de decisiones, nunca mejor dicho, vamos a quitarla aquí, ha ido subiendo, 3 días de caída, 3 días de caída, bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana con ella, pero de momento, está acumulando en toda esta zona, ¿vale? todo este volumen que haya acumulado, lo acumula en toda esta zona lateral, eso es importante, ¿por qué? porque cuanto más se acumule, más fuerte será el posible soporte que tenga, tanto en estos mínimos de 0.57, como en estos máximos, del cierre a 0.39, ¿vale? de 0.40 más o menos, ¿vale? pues bueno, mejor que acumule, que acumule, para que intente hacer un soporte fuerte en la zona, aunque haya bajado el volumen, que eso no es nada bueno, ¿vale? lo normal es que, bueno, pues caigas, que ha subido un huevo, que más que queremos, o sea, después de subir, ¿cuánto fue esto? es que es una burrada, este primer día, estamos hablando de un 1.200%, luego hasta este trío calavera, se subió un 3.800%, entonces no podemos pretender, que desde donde está ahora, no caiga, como mínimo, hasta este soporte, 48%, que es una burla de todo lo que ha subido, claro, no se ha jodido, yo personalmente, ya me la habría quitado encima, pero, no sé, eso ya depende de cada uno, siempre puede dejar algo, por si se le da por seguir subiendo, pero no tenemos RSI, no tenemos nada, bueno, tenemos nuestro, nuestro querido Alex, que si nos dice, que estamos en una zona verde, muy verde, muy guay, ¿vale? por encima de la línea de puntos, y eso es bueno, pero, bueno, ya sabes cómo es todo, en el momento que empiecen los inversores, a recoger, dinerito, porque Bitcoin se vaya para arriba, por ejemplo, esto va a caer, y eso es una realidad, así que no te puedo decir, soporte, pues aquí, pero resistencia a objetivos, de momento, medirlos es imposible, o sea, no se puede medir, cadena, KTA, ¿dónde estás? K, 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 aquí estoy, 1,96, está igual, intentando romper la media de 50, en cuanto a la rompa, ya se ha ido donde nos vamos, pum, a la zona de 7,5, y a la línea de 100, puede hacerlo muy, muy rápido, fijaros en esta zona, cuando subió, subió muy, muy rápido, o puede ser, seguir ahí a poquitos, está acumulando, en toda esta zona está acumulando, que ya marqué como zona de compra, está acumulando un huevo, ha roto la línea de tendencia, tiene el primer cruce hecho, el cruce de la EMA20, con la media de 50, va a ser una realidad en unos días, a lo largo de esta semana posiblemente, cadena, creo que puede meter un pepinazo más alto, tengo ahí unos objetivos marcados con cadena, y creo que se me ha quedado bastante corto, pero bueno, ya veremos, ya veremos, entonces, soporte de cadena, ya está marcado, en la zona de 5, 9, 6, y la resistencia a 7,5, 7,5 más bien, con la media dinámica de 100, la resistencia dinámica en 100, un poquito más arriba, pero bueno, depende de donde le toque, cuando llegue ese punto, yo creo que cuando rompa la EMA20, va a meter un latigazo rápido, luego a lo mejor se desinfla un poco, y luego ya vuelve a seguir, igual que hizo el primer día aquí, este tipo de vela, que intenta romper, la EMA20, incluso la EMA50, RAS, pues yo creo que algo así hará, irá hasta aquí, y luego bajará, y luego ya, pues a por la mecha, y cosas así, o sea, de momento es lo que yo le veo, no le veo, hace falta todavía un poquito más de chisa, veis aquí el volumen como iba subiendo, ahora el fin de semana, pues se ha quedado parado, vamos a ver qué pasa mañana, importante, CERE, yo no sé si la tengo aquí, o no la tengo aquí, no, vamos a meterla, CERE, CERE, CERE Network, claro, está en KuCoin, eso no la tengo, eso no quiere decir que no tenga que tenerla, como muchos habéis pasado a KuCoin, Esquiroles, bien hecho, ahí parece bien, o sea, que yo diga, bueno, pues CERE pasó la media de 50, bueno, hizo un primer ataque, cayó, luego la pasó, cerró por encima, inclusive, esta vela de diario, lo testeó, y se fue para arriba, bueno, luego al día, al día de hoy, bueno, pues ya está intentando cerrar, lo normal, lo normal es que mañana ya ataque la línea de 100, tened en cuenta que las altcoins son mucho más rápidas que Bitcoin, y suelen dar latigazos muy potentes, entonces, hacen un ciclo, de un movimiento, veis, completo, si va por la de 100, va a desgastar la sobre, la sobrecompra, entonces, bueno, yo una vez que haya hecho eso, para mí ya ha hecho el movimiento, que luego se va más para arriba, que se lo quede otro, soporte, es el mismo que ha hecho, aunque yo creo que en la zona de 0,25, tiene un soporte, la resistencia la tiene la media dinámica de 100, y en este punto de pivote que hay aquí, zona de 0,41, más o menos, 0,40, sería la zona a batir, sushi, el pescadito fresco, 7,68 subiendo nada más, bueno, pues, esta zona de apoyo, que está marcada en rojo, que ha sido un soporte, que posiblemente tenga por aquí alguna cosa más, no, simplemente este punto en la subida, no, es una paradiña, es una paradiña ahí en la subida, ese retroceso, con una zona de soporte, ahora está siendo una pequeña resistencia, que la va a pasar, no me cabe la menor duda, y yo creo que se va a este punto de pivote, con esta zona de máximos en 5, 18, yo me marcaría el objetivo por debajo de la medida de 100, luego ya veremos, ¿vale? Pero si estás dentro, has hecho un trade, has dicho, bueno, pues, como ha pasado la medida de 50, o cuando pasó a la EMA 20, y hizo su pullback, y tienes un cruce de más en el all in one, que nos marca el cruce verde, pues yo entro, y digo, vale, pues me voy a ir hasta el siguiente objetivo, este punto de pivote, pero, yo lo que haría sería quedarme un poquito antes, ¿vale? en 4,6, 4,7, creo que sería bastante bueno, porque, desde que dio el cruce hasta esa zona, más o menos, ya es un pellizco bueno, 4,7, ya que sé, es un 45%, yo creo que está bastante bien, o sea que, bueno, y bueno, pues tiene fuerza aquí de sobra para poder hacer eso, incluso más, pero, el último euro, lo que decimos siempre, que lo gane otro, soporte, está en la zona de, 3, resistencia, está en ella, y en cuanto a la base, ya sabemos que vamos al siguiente punto de pivote, máximo al cierre, 4,9, yo me quedaría en 4,7, una cosa así, ¿vale? Y paciencia, y paciencia, porque puede estar, eso sí, empieza a subir baja, sube baja, sube baja, es muy, consolida muy bien todo lo que hace, es muy jodido, pero cuando da, da alegrías, da muy buenas alegrías, para mí me gusta bastante hacer la trading, pero tienes un trading con tranquilidad, ¿qué más tenemos por aquí? MDX, 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 ¿dónde estás? MDX, que yo sé que te tengo por aquí, pero aquí estás, 8,20 ha subido hoy, muy bien, acercándose a la media de 100, estamos en un esquema muy similar al de todas, veis que pasó la de 20, y dio nuestro crucelo de Linguan, pasó la de 50, se apoyó en ella una y dos veces, testeó, y para arriba, lo más probable es que mañana pase la media de 100, y se vaya a este punto de pivote que tiene aquí anterior, en la zona de 0,3, ¿vale? 3 centavos, ahí, 30 centavos, perdón, ahí es donde debería ir, ¿qué significa eso? pues que todavía le queda hasta los 3 desde aquí, más o menos un 14%, está bien, está bastante bien, vamos a ver qué tal el volumen, y tiene fuerza de sobra para hacer eso, y bastante más, y bastante más, porque vamos aquí, veis que tenemos la línea de tendencia dibujada, esa línea de tendencia ya se rompió, o sea, se rompió, tiene el primer cruce, se ha producido ayer, entre ayer y hoy, ¿vale? el cruce de la EMA 20 con la línea de 50, y enseguida, en cuanto se ha producido el cruce, veis mecha verde, perdón, vela verde, y velón al día siguiente, para ser posiblemente, nos vamos a eso, a cepillar la media de 100 rápido, ¿objetivo la de 200? podría ser, pero, paciencia, bueno, la de 200 tendrá que seguir bajando, y nosotros seguiremos subiendo, pero bueno, de momento, primer punto, lo tenemos a ese 14%, y segundo punto, lo tendríamos en la zona de 0,40, y por la chamada, ¿ya no me habéis pedido más? no, 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 pues vamos a irnos a Bitcoin, vamos a terminar la semana, espero que esta semana sea muy productiva, estaros muy atentos, porque puede haber bastante, bastante volatilidad esta semana, cuando se rompen resistencias importantes, suele haber bastante volatilidad, suele haber tentaciones, de ahora compra, ahora vende, se te pone un poquito todo el mercado así, con la cabeza muy loca, y bueno, lo mejor es eso, tener tu plan, no salirte de él, recordar de esto, no salgáis del plan, y bueno, y a partir de ahí, chicos y chicas, a tener una muy buena semana, Bitcoin de momento lo está haciendo bastante bien, vamos a cuatro horas, la vela es bastante buena, tiene volumen, ha subido el volumen, con lo cual, la doy por buena, ¿eso quiere decir que no puede hacer una vela roja? No, puede hacerla perfectamente, pero, de momento, el camino es bastante bueno, estamos en una sobreventa, o sea, sobrecompra importante, ya en cuatro horas, en una hora, fijaros, como está ya, inclusive, retrociendo un poco esto, ¿quiere decir que no puede hacer otro picotazo hacia arriba? Sí, pero, yo me inclinaría, ahora mismo, porque cierre ahí, y después, vamos a ver, qué raíces hace el CME, si tontea aquí, sería lo ideal, lo que hemos estado dibujando, que en esta zona, empiece a tontear, a hacer algo así, un poco rollo, sí, pero es que eso es lo que hace, que produce, que mañana, o pasado, cuando lo tenga que hacer, que acumule volumen, pero la vela, en cuanto a volumen, en cuanto a todo es bueno, y todavía le queda bastante, puede desinflarse, venirse abajo, luego, puede inflarse, y luego hacer boom, y me da la parte de abajo de este canal, que tampoco sería cosa mala, ¿vale? Vamos a ampliarlo, vamos a, ahí, está correcto, ¿vale? Porque no sería nada malo, que viniese, hiciese, y viniese hasta aquí, sin bajar demasiado, ¿vale? Pero bueno, hacer un cortito majo, recuperarnos, del susto, para luego poder volver a hacer boom, ¿vale? Esa sería la idea, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace, y con qué nos sorprende, porque Bitcoin ya sabéis, que de repente te, de repente te sube un 10% así, ¡ay! Y se queda tan a gusto, y dices, ¿y qué ha pasado? Y yo qué sé, yo acabo de llegar, pues eso, vamos a ver qué hace, así que bueno, chicos y chicas, lo que digo, siempre invertir, con mucha cautela, y que la paciencia, os acompaño, y mucha suerte esta semana, ¡Chao, chao!